y bueno nos quedamos donde... bueno seguimos donde nos quedamos después de que me dieron mucha pachocha aquí vamos con este uuuh que has elegido el malo lado disfruta los últimos minutos de tu vida patética oh cielo es una pena que algo así dijo que es una pena que que haya tomado ese camino que disfruta los últimos momentos de tu patética vida y esta cosa que demonios es esto otra vez ese rayo estas traumada con ese rayo tu vamala ok eso no me gusta eso no me gusta au bueno al menos este tiene la decencia de aventarte algo de vida y ese rayo au 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 de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo vamos te pego te pego te pego te pego te pego porque si no tu me pegas tu a mi pero al menos tu me das cora tu me das vida wow siempre con los ataques intensos ustedes y me gusta ese tema de música otra vez ese tema de pelea wow mmmm si si recordarán el video del del pavo pavo de la muerte ese ataque hace mucho daño no 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 mi hermosa creacion toma 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 me qu ALGAR ственно y si misión completo oh GENKIDAMA tomala espade misión completa salvo el día después de que nos iban a arrojar unaеля después de que nos iban a arrojaron a genki dama espade espade Me odio que te decepcionar, pero estoy pasando por aquí. ¡Tienes divertido salvando el mundo! ¡Lo siento! ¿De acuerdo? ¡Estaba asustada! ¡No sabía lo que estaba haciendo! Aún no lo sabes. ¡Atención, tropas! ¡Prepárense para el levantamiento! ¡Párense para el despegue! Escuchen chicos. Voy a ir solo mientras ayudan al general a recuperar la ciudad. ¿Por qué no podemos ir juntos? Será más fácil así, confíenme. Pero tendrán un tiempo más difícil tratando de atraparnos si estamos juntos. Disculpen el momento de verpes. Es que hubo una pequeña interrupción con la grabación y... Según yo iba a recuperar la escena y... Pues les voy a quedar mal con eso. Perdónenme la vida. No se pierdan de mucho. Realmente es cuando ya empecé la entrada al escenario. Que es este Final Dragnout. Es el último escenario. Y quería grabar mis reacciones de cámara porque sé... Ya ven por qué. Porque sé que... Que es un escenario bastante difícil por lo que he leído. Mucha gente se queja de... De eso, pero pues... El juego ya es una mentada de madre de lo difícil que está. Y sigo preguntándome cómo mierda le va a hacer la gente para el logro de... De... ¿Cómo se llama esta fregadera? De... De pasarlo sin muertes. Fuera. Fuera. Wow. No sé qué sea eso. No sé si sea bueno o malo. Ah, es bueno. Wow. Oh, perdón. Estamos tomando Sweepers. Es este... Bebida Ginger Ale. Au. ¿Sabes qué? Mejor me voy a la Burger Boy. Uh oh. Au. ¿Qué rayos? Si han oído que este juego tiene bugs. No, es broma. En verdad los tiene. Ya necesito vida. Ya necesito vida. Ya tan rápido. Pese y ya me están torteando pero bien feo. Por rayos. Con eso son con los que no me quiero enfrentar porque hacen mucho daño y resisten demasiado. Ah. Bueno, eso es... Eso es útil. Ah. ¿Ahora dónde vamos? ¿Por qué no me han dado vida? Me estoy muriendo y quiero saber qué es eso. Quiero saber qué es eso. Pues... Bueno, vida no me dio. No. O. Vaya, al fin. Ay, para lo que duró. Me quieren tortear. wow creo que alguien me odia uh, 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 re contrauf tres mas? que groseros OWW Sigo preguntándome como diantra le va a hacer a alguien para pasar esto sin que lo maten una sola vez Bueno, al menos esto ya es... Perdón, checkpoint Ok, esto no me gusta Wow Me imagino que si me quedo para abajo me muero Así que no vamos a experimentar ahorita Au Ok, eso fue útil A ver, vamos para arriba Wow, 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 wow No puedo arriesgarme a pelear con la vida tan baja Au Perro Bueno, ya me gané una vida Lo malo de esas cosas es que con todo y el El boost de velocidad no te puedes escapar de la succión ¿Ah? ¿Cómo son muy bienes? Ah, creo que ya vi combo Ah, es comeback Ah, malditos moscos Pam, 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 pam Wow Wow Wow, vamos para arriba Oh, Dios Ese juego en verdad tiene formas de volverte loco Ay, gracias Déjame adivinar Voy a entrar a una de esas y entonces se va a enfrentar de gente Ah, no Bueno, más o menos Ah Ah Uy, eso es lo que no quería Ah Dejen de pegarme Dejen de pegarme Digo, dejen de pegarme y ahí van esos obedientes a pegarme Ah, esto es bueno Pero O sea, conociendo cómo es este juego Lo más probable es que venga un jefe o algo Muy difícil ahorita para que me hayan chequeado tanto Y si te hubiera caro, eso me serviría, pero ¿Otra síntax? ¿Qué rayos? ¿Se volvió un tren? Ah Au 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 A Me voló en pedazos Me violó en pedazos Y Bien, regresamos para acá Y le empezamos a correr Ahora sí Empezamos con un poquito más de ventaja Ahora sí, Syntax O como te llames Au Ah Ya vi cómo se me va a tirar eso Au, pensé que era invulnerable Au No me van a dar algo como vida o algo así Esa cosa me va a violar en pedazos De nuevo Ah, ya muérete o algo así, ¿no? Ok, ¿y ahora qué sigue? Ah, ya vi Ah, no, otra vez Sí, ríe mientras puedas, hijo de la morena Ah, no No tenía la carga completa, eso fue completamente estúpido Se me olvida que no empezó con la carga completa Bueno, ya Bueno, ya Basta de ir de atrasos Ahora sí empieza la Pelea otra vez la batalla durada Como diría el galle Saludos, galle, si es que estás viendo esta porquería Oh Ese fue mi celular Si es que lo escucharon Toma Toma Ay, espérate La golpe Au Golpe que me dio Otro Oh, que la Ay, otra vez el tren Pensé que vayaba Pensé que no iba a lanzar esto Y ya me va a ponchar otra vez Prrrrr Uooooooay Ay Ah Ya me por qué quería llamar a mis reacciones Quería que viera cómo sufro Pero bueno Creo que con escuchar mi voz Les va a tener que bastar Ay Y lo que más miedo me da es ¿Qué va a seguir después de esto? Porque esto no es el final Obviamente es únicamente la primera ronda Y algunos escenarios tienen hasta tres rondas Y el nuevo me pregunta ¿Cómo Pico Les va a hacer una persona normal Para pasar esto Sin una sola muerte? Uuuuuh Espérate Ay Ahí está No me pegó uno No me pegó uno No me hay bronca Oh, que la me pegó dos Mocos Mocos Ay ¿Por qué no brinco? ¿Por qué no brinco? Ah No No Uuuuh Me está me pariendo nervioso Oh, gracias, 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 gracias Ahora le pego un trago esto Y ahora qué pasa El escenario completo Esto fue estresante Muy estresante Bueno, sí, aquí sí lo voy a usar Lo siento, pero ahora sí lo voy a usar Tres vidas Oh, genial Y los damos una vez más a ver que me dan más vidas Creo que para lo que viene, creo que sí las voy a necesitar Bueno, qué les parece si cortamos en esta Yo pensé que iba a ser el último escenario Bueno, es parte del último escenario Pero bueno, vamos a cortarle aquí Porque con la duración del otro video No sé cuánto se vaya a juntar Así que vamos a cortarle aquí Nos vemos en el siguiente video Ya saben, si les gustó Comenten, denle like Pulgarcito arriba O como se llame aquí en YouTube Y pues son completamente bienvenidos a suscribirse Para lo próximo que se venga aquí en este canal De miércoles por la noche Bueno, nos vemos